Una niña estadounidense de tan solo 3 años y con un coeficiente intelectual similar al de Albert Einstein ha aprendido español usando un iPad. La niña se ha convertido en el miembro más joven de Mensa, una asociación internacional de superdotados. Todo empezó cuando Alexis Martin, con apenas 18 meses, comenzó a recitar literalmente los cuentos que sus padres le habían leído la noche anterior. Los padres de la pequeña nacida en Quincrec, Arizona, aseguran que Alexis comenzó a leer con 2 años y que fue a esa edad cuando comenzó a hablar español gracias a un iPad, según informa Apóstrofe ABC News. Alexis Martin se ha convertido en el miembro más joven de Mensa, organización internacional para superdotados en la que fue admitida tras alcanzar una puntuación de 160 en la prueba que mide el coeficiente intelectual. Este coeficiente intelectual es igual al del científico Albert Einstein o el físico teórico Stephen Hawking. Los doctores encargados de calcular su coeficiente intelectual aseguran que es tan alto que no pudieron medirlo con total exactitud, y es que Alexis posee con tan solo 3 años la misma capacidad para leer que un niño de 11 años.